Los naranjeros de Hermosillo no pudieron sacar jugo a una ventaja de 5 a 0 y terminaron cayendo por 6 a 5 ante los algodoneros de Wasabe, para ceder el juego del honor a los sinaloenses al concluir la serie en el Estadio Sonora. Los algodoneros remaron contra la corriente en todo el partido y fue en la novena entrada cuando Mark Hamilton pegó un honron sobre Marco Zavala para definir las acciones. El relevista Iván Salas se alzó con el triunfo luego de lanzar por dos tercios de entrada donde no permitió hit ni carrera. Salas fue el quinto de seis lanzadores utilizados por Wasabe. Zavala cargó con el revés luego de ver acción por una entrada completa en la que le conectaron dos imparables y le anotaron una carrera. Abrió el tejano Jesse Estrada, quien se llevó 5 hits y 4 carreras en 4 innings y un tercio. Los de casa mostraron su artillería temprano y se fueron adelante con sencillos productores de Jesse Gutiérrez y Eber Gómez, así como un doblete de Jonathan Aceves, para poner el marcador 4 a 0 en el primer capítulo. Eber Gómez batió doblete en el tercer rollo, avanzó a la antesala con sencillo de Owens y anotó impulsado por el chispa Gastelum para poner el 5 a 0. En la cuarta entrada, los sinaloenses se acercaron cuando José Rodríguez recibió base por bolas y luego Cilos Wheeler conectó un estacazo que puso los cartones 5 a 2. Dos más entraron para los visitantes en el quinto capítulo. Jesús Cota y Gabriel Gutiérrez ligaron imparables. Luego Jesús López avanzó a ambos con un toque de sacrificio y Cota anotó con un wild pitch de Jesse Estrada. Después, Leonardo Eras batió sencillo que mandó a Gabriel Gutiérrez con la cuarta carrera para los algodoneros. En la séptima entrada, Jesús Cota abrió la tanda con doblete, avanzó a tercera con un toque de sacrificio de Gabriel Gutiérrez y anotó en un mal tiro del pitcher Kevin Munson para empatar la pizarra. En el noveno inning, un estacazo de Mark Hamilton le dio el triunfo a los de Wasabi por 6 a 5. Los naranjeros se enfrentarán ante los yaquis de Ciudad Obregón a partir de este viernes en el estadio Tomás Oroz Gaitán a las 19.30 horas. Con información de Carolina López e imágenes de Rodolfo Gil, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.